Querida hermana, ya te lo he dicho antes, pero lo repetiré. Siempre voy a estar a tu lado. Lo sé, hermano. No temas. Sea cual sea tu miedo, no temas. Aquí estamos. Somos tu familia. Tu bebé es nuestro bebé. ¿Eres feliz con Emre? No lo es. Entonces, divorciate. Hazlo. Me encargaré de ustedes dos. Nunca pasarán hambre. No quiero que tú seas infeliz. No tienes que vivir toda tu vida con un hombre a quien no amas. Todos cometemos errores, pero no tienes que pagarlo toda la vida. Aún estás a tiempo para salir de esta situación. Pero, hermano, ¿qué hago? Es imposible. No lo decidas ahora, pero promete que lo pensarás. Pero, ¿qué pasará contigo, bebé? No. 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 Gracias por ver el video.